Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo también me encuentro muy bien, los saludo con un nuevo video, en este caso toca a la especialidad de cirugía general, una especialidad que también tiene su parte de preguntas en el examen nacional, como se los he dicho, van de preguntas de fácil, media y elevada dificultad. Pero bueno, vamos a ir viendo algunas recomendaciones y algunas preguntas que pudieron venir en el examen nacional, espero que las podamos contestar con rapidez, firmeza y quede todo explicado y entendido. Bueno, sin más, vamos a empezar. Antes que nada, igual los invito si no se han suscrito al canal, se suscriban al mismo y activen la campana de notificaciones. Bueno, vamos a irnos en este nuevo video a las preguntas. Siempre antes de iniciar, les dejo en claro que el objetivo es que estos videos no sean tu único método de estudio, si ya viste los videos anteriores también te lo recomiendo. Espero que ya para estas fechas, para tu examen del año 2021, ya tengas un calendario ya completo, donde ya hayas estudiado todas las materias. Esto solamente es un repaso. Bueno, entonces sin más, vamos a iniciar. Les dejo aquí un aviso que dejó la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos, como ya la conocen o como le quieran decir, CIFRUS, acerca de este fin de semana dejó un aviso para todos los aplicantes al examen, acerca de las validaciones. Y un proceso nuevo que desconocemos, que es definir la prioridad de especialidad. Me imagino que lo que consiste este punto, se refiere a que definas tu especialidad. Yo creo que todos tenemos una especialidad definida. Creo que en este momento solamente vamos a priorizar o vamos a poner en la selección para este día, del 8 al 13 de octubre, la especialidad que nosotros tengamos en mente como primera opción. ¿Sale? Yo creo que eso es a lo que se refiere. Y nos dan otros puntos, otras pautas, donde nos dice acerca de la selección de especialidad, perdón, y acerca de la publicación de los folios. Así como la entrega de la constancia de selección, que es la primera semana de noviembre. Otro de los avisos importantes para los que aplican el examen nacional en la sede de Villahermosa, es que se cambió, se cambió su sede. Así que revísenla. Les seré muy sinceros, no conozco Villahermosa, Tabasco, pero solamente les doy el tip para esos muchachos que van a aplicar el examen en Tabasco. Bueno, vámonos con la primera pregunta. Dice así. Que recordar que cirugía general es preguntada en el examen nacional, eh. Dice así. Un hombre alcohólico y fumador crónico de 43 años acude al servicio de urgencias por presentar dolor de 24 horas de evolución, de tipo urente, intenso, localizado en el epigastrio e irradiado a las regiones interescápulo-vertebrales. Casi tenemos el caso clínico con esos datos. Se acompaña de náusea, vómito, a la exploración. Se encuentra con prestea o presión arterial de 90 a 60, frecuencia cariaca de 130 por minuto, respiratoria de 28 y temperatura de 35.8. Se aprecian malas condiciones generales, palidez de tegumento, mucosas orales secas y en la base del hemitórax izquierdo hay matidez a la percusión. Y no se escuchan vibraciones vocales, el abdomen se encuentra distendido, hay dolor intenso a la palpación del epigastrio y rebote positivo. La peristalsis está disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para todos ustedes? Bueno, a este caso clínico además de todo esto le vamos a agregar que es el señor alcohólico que llega al servicio de urgencias o el joven alcohólico también que llega al servicio de urgencias con este dolor. ¿Qué le podemos agregar a este dolor intenso? Que probablemente no lo aguanta a la deambulación, que se le puede presentar en hemibarra, ¿sí? Este dolor o puede presentarlo en forma de cinturón, ¿sale? Es un dolor muy intenso. Sí, entonces estamos hablando de un dolor de pancreatitis aguda, ¿sí? Colesistitis pues no podría ser porque sería solamente un simple dolor que a los analgésicos puede responder, ¿no? En este caso para pancreatitis aguda, si te lo comentaron, tendría que ceder a incluso analgésicos un poquito más potentes. Coledocolitiasis pues no hay datos como que nos orienten a una colédoco, que podría ser la ictericia, fosfatasa alcalina elevada y esas cosas, ¿no? Aparte necesitaríamos un estudio de imagen que nos pudiera confirmar también la presencia de coledocolitiasis o incluso que esta paciente ya vaya a tener datos de que anteriormente tenía piedras en la vesícula, olitos en la vesícula, como le quieran decir. Además de que tiene todos esos factores de riesgo, ¿no? Pero también una cosa muy importante entre el cólico biliar, la coledocolitiasis, pues es la ictericia, ¿no? Y el cólico rinoureteral es ese dolor que se le presenta a los pacientes de una manera muy, 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 muy dolorosa. Espero que nadie lo haya sufrido, yo no. Pero es un dolor que es muy característico, ¿no? En esos pacientes de urgencias. ¿Sale? Bueno, entonces en este caso pancreatitis aguda. De acuerdo al caso clínico, los hallazgos descritos en la base del hemitórax izquierdo sugieren la presencia de neumonía adquirida en la comunidad, tromboembolia pulmonar, derrame pleural o derrame pleural maligno. Bueno, pues estábamos viendo ahí que tiene datos, tiene datos de un síndrome ahí en el pulmón. Pero por cuestiones de la respuesta no lo voy a comentar. Vamos a dar otros 20 segundos. Si ustedes leyeron el caso clínico, ahí venían ciertos datos a nivel pulmonar. Y bueno, aquí entonces los datos que se mencionaba ahí, pues son datos de derrame pleural. Sí, obviamente sabemos que una de las presentaciones de esta pancreatitis puede llegar a presentar, estos pacientes que presentan la pancreatitis pueden llegar a presentar en ciertos casos derrame pleural. ¿Sale? Entonces hay que recordar de que la pancreatitis aguda puede generar un cuadro de derrame pleural. Obviamente no una tromboembolia pulmonar, una neumonía adquirida en la comunidad, pues no tiene el cuadro. Pero acuérdense que vamos con el caso clínico seriado para que no se pierdan. ¿Sale? Estamos hablando de una pancreatitis. Lo más seguro aquí a nivel de pulmón, un derrame pleural, ¿verdad? Y bueno, la siguiente dice así. Un hombre de 35 años es llevado a urgencias por presentar traumatismo secundario o accidente automovilístico, recibiendo golpe contuso del volante contra el pecho. A la exploración física, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 29 y una TA de 90-70. Con tendencia ahí para hipotensarse, ¿no? Incurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Mencione que diagnóstico sugiere el cuadro clínico del paciente. Pues ya con los últimos datos ya podemos establecer un diagnóstico. En anteriores videos ya vimos este caso clínico, pero se los recordamos una vez más que este caso clínico es sugerente a un tamponamiento cardíaco. ¿Sale? La encurgitación, los ruidos cardíacos también apagados y la hipotensión, pues nos sugieren a esta triada. La triada que ustedes ya conocen como la triada de Beck. Sin más, nos vamos a la siguiente. Entonces, en estos pacientes igual, ya lo hemos comentado, el tratamiento nos vamos a ir un poquito más rápido con esta pregunta. Pues no es un ultrasonido FAS, no es una toracotomía, no es una ventana pericárdica. Aquí el tratamiento en estos pacientes es tratar de sacar esa agua o esa sangre, perdón. En este caso pues sería sangre por el choque automovilístico. Esa sangre que se encuentra en el pericardio y no deja que tenga esa función de bomba al corazón. Así que lo que vamos a hacer es drenar a través de una pericardiocentesis, ¿sale? Ya posteriormente se hace una ventana pericárdica, como una toracotomía, para el tratamiento definitivo, ¿no? Se trata de paciente femenina de 25 años de edad, refiere vida sexual activa, con mal estado general, con dolor intenso, EVA 7 de 10, en fosa ilíaca derecha, tipo cólico, además con náusea y vómitos. Todo sugiere un probable diagnóstico de apendicitis. Estudio de laboratorio que se le solicitaría a continuación. Bueno, este es un caso que te puede venir y te puede confundir. Puede compartirse entre cirugía y se puede compartir entre otra especialidad. Bueno, aquí tenemos la típica niña de 25 años, con vida sexual activa. Pues no se cuida, ¿no? Con mal estado general. Además de todo eso, pues ella se presenta a tu servicio de urgencias con un EVA 7 de 10, además náusea y vómitos. Pues aquí todo tiene un diagnóstico de apendicitis, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué nos pondrían el antecedente de vida sexual activa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se trata de paciente femenina de 25 años de edad, refiere vida sexual activa, con mal estado general, con dolor intenso EVA 7 de 10, en fosa ileaca derecha. Este dolor es de tipo cólico, además se presenta con náusea y vómitos. Todo sugiere un probable diagnóstico de apendicitis. Estudio de laboratorio que solicitaría a continuación. Estudio de laboratorio que solicitaría a continuación. Bueno, pues para los que hayan puesto como opción el ultrasonido, pues están mal, ¿no? Quienes hayan puesto como respuesta la tomografía, están mal. Quienes hayan puesto como respuesta la resonancia magnética, están mal. Entonces aquí la respuesta es el pie o la prueba inmunológica de embarazo. Entonces van a decir, oh, pero es un diagnóstico de apendicitis. Aquí dice, todo sugiere un diagnóstico de apendicitis, pero no, probablemente sea otro diagnóstico. ¿Como cuál? Un embarazo ectópico. Es una femenina, 25 años de edad, vida sexual activa, mal estado general, con dolor intenso. ¿Sale? Eva 7 de 10 en fosa ilíaca derecha. Normalmente te pueden poner este cuadro clínico sugerente apendicitis en fosa ilíaca derecha, pero puede ser en fosa ilíaca izquierda, pero normalmente te lo ponen en fosa ilíaca derecha cuando se trata de un embarazo ectópico. ¿Para qué? Para hacerte confundir con un cuadro de apendicitis. ¿Sale? Esta paciente tiene náusea y vómitos, esta paciente además. No puse aquí otros signos como hipotensión o que presenta sangrado porque puede interpretarse ya que es un embarazo ectópico, ¿no? Pero obviamente hay datos que te pueden confundir. Y aquí les puse, todo sugiere un diagnóstico de apendicitis. Pero en esos pacientes que tienen estos cuadros sugerentes de apendicitis, tenemos que realizar unos ciertos estudios como indica la guía de práctica clínica. Vamos a verlos a continuación. Y dice, en todos los pacientes que presenten solo una de las dos primeras manifestaciones cardinales, como son el dolor que migre a la región periumbilical, a la fosa ilíaca derecha al cuadrante inferior derecho o con localización inicial en cuadrante inferior derecho más manifestaciones de irritación peritoneal, hipersensibilidad, rebote, etcétera, etcétera. Se debería solicitar biometría, examen general de orina y si es del género femenino, prueba inmunológica de embarazo, ¿sale? Entonces, todas esas pacientes que lleguen así con cuadros de apendicitis o cuadros sugerentes de embarazo ectópico, hay que realizarles prueba inmunológica de embarazo. Hay que descartar un embarazo en todas estas pacientes, ¿sale? Bueno, espero que les sirva esa pregunta y hayan aprendido a retroalimentarse de esta manera, ¿sale? Esto es, ya de práctica clínica, ¿qué hay apendicitis en el embarazo, sale? Sin embargo, la prueba inmunológica de embarazo es positiva. ¿Cuál es su conducta a seguir inmediatamente? Ya vimos que la prueba inmunológica de embarazo es positiva, ¿sale? Entonces, el USG abdominal le realizarías, ya se confirmó el embarazo, le realizarías un ultrasonido abdominal, solicitarías una interconsulta a ginecología y obstetricia, iniciar cristaloides o un legrado uterino instrumentado. Bueno, entonces aquí, como vimos, ya salió la prueba de embarazo positiva. Entonces, es un embarazo probablemente ectópico, ¿sale? Le faltó clínica, obviamente, pero como les estaba diciendo, es sugerente, ¿no? Un embarazo ectópico. Entonces, la prueba salió positiva y ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a realizar un ultrasonido, no vamos a hacer un legrado uterino instrumentado y vamos a iniciar cristaloides, ¿sale? Si todo eso se puede hacer, se tiene que hacer, pero primero lo que hacemos nosotros es realizar una interconsulta a ginecología y obstetricia, ¿sale? Este examen está diseñado para médicos generales que sepan referir a tiempo a sus pacientes y no se compliquen. Todo esto lo tiene que realizar ginecología y obstetricia, ¿sale? Porque si lo haces, el ultrasonido se hipotensa, muere esta paciente. Inicias cristaloides, ¿ok? Inicias cristaloides, ¿a cuánto? Pues no sabes cómo tienes que manejarla. Le provocas un edema agudo de pulmón, pues ahí se muere la paciente, ¿no? Entonces, este... Y ya la opción de, ¿realizas un LUI? No, pues muchos médicos no están muy familiarizados con realizar legrados uterinos instrumentados. Aparte, todas las complicaciones que se pueden presentar con el legrado. Así que todo este trabajo es del ginecólogo. Y no lo digo yo por mis ya saben qué, pero lo dice la guía de práctica clínica. Si la prueba inmunológica de embarazo es positiva o si la paciente se sabe embarazada, solicitar interconsulta a ginecóobstetricia. Sale guía de práctica clínica. Padecimiento quirúrgico no obstétrico más común en el embarazo. Colesistitis aguda, hernia umbilical, apendicitis aguda o el aborto. Entonces, aquí estamos hablando del padecimiento, ¿eh? Ya no estamos hablando de lo que estaba... Ya esto es aparte. Entonces, aquí una respuesta que podría venir en tu examen nacional. Padecimiento quirúrgico no obstétrico más común en el embarazo. ¿Sí? Si leyeron bien, entonces es como que una... Como de qué se llegan a operar las embarazadas durante su periodo de gestación, ¿no? De una colesistitis, de una hernia umbilical. Pues obviamente un aborto no va a entrar. Y aquí la respuesta es la apendicitis aguda, ¿sale? Entonces, la apendicitis aguda es el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común durante el embarazo. Se estima que en 1% de cada 1.500 embarazos, ¿sale? Aunque hay reportes que refieren de 1 por cada 6.600, lo que se representa del 0.5 al 0.007. Uy, sí, como si sabemos esas cifras, ¿verdad? Pero bueno, aquí está el padecimiento más común, es la apendicitis aguda, ¿sale? Y lo refiere ya de práctica clínica. Trimestre más frecuente en el que se presenta la apendicitis en el embarazo. Primero, segundo, tercero o en el puerperio. Bueno, entonces aquí el trimestre más frecuente en el que se presenta esta apendicitis en el embarazo. Primero, es en el segundo trimestre. ¿Quién lo dice? La guía de práctica clínica. Igual, la apendicitis es el padecimiento quirúrgico no obstétrico más frecuente y siendo más frecuente en el segundo trimestre del embarazo. Sale guía de práctica clínica en su sección de evidencia. Paciente femenino de 27 años de edad, gesta 3, para 2, cesárea 0 y aborto 0. Actualmente con embarazo de 22 semanas, con sospecha clínica de apendicitis aguda. Estudio de elección para este paciente. Sale aquí si estamos sospechando de una paciente que está embarazada y tiene clínica de apendicitis aguda. ¿Cuál sería su estudio de elección? O sea, ya aquí estamos, olvídense del embarazo ectópico, ella está embarazada a 22 semanas. Sale, tiene clínica de apendicitis y le mandaron hacer un estudio de elección. Para esta paciente es el ultrasonido, la resonancia, la tomografía computarizada helicoidal o la tomografía con emisión de positrones. Y bueno, entonces aquí vamos a ver que la respuesta correcta es la tomografía computarizada helicoidal. Sale ya para estas 22 semanas, ya el estudio de elección es la TAC. Lo dice la guía de práctica clínica. Durante el primero y el segundo trimestre, el ultrasonido abdominal es el método de elección. Si el cuadro clínico es sudoso y la gestación es mayor de 20 semanas, 22 semanas, se puede realizar la tomografía helicoidal como método de diagnóstico. Sale ya de práctica clínica, mata todo. Tratamiento de elección para el caso, ya estamos hablando de una apendicitis. Bueno, entonces aquí la respuesta correcta es la laparosa. Parotomía para los casos de apendicitis en el embarazo, ¿sale? No le puedes hacer una cirugía intrafetal. ¿A quién le vas a hacer esa cirugía intrafetal? No es el feto el que tiene la apendicitis. No vas a hacer una apendicectomía. Obviamente hablando de la apendicectomía abierta, ¿no? O tratamiento conservador. No, no, no. Aquí estamos hablando de la parotomía. Paciente embarazada con diagnóstico por USG o TAC deberá ser sometida a la parotomía de inmediato, ya que aumenta el riesgo de perforación hasta el 69%. ¿Sale? Entonces se pueden preguntar cuál es el riesgo que se presenta o cuál es la complicación que se presenta en las pacientes embarazadas con apendicitis. Perforación. ¿Sale? Factores de riesgo más frecuentes para colesistitis. Mujeres de 40, mujeres de 20 años, hombres de 40, hombres de 20 años. Obesidad, obesidad, alcoholismo, sedentarismo, tabaquismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí, pues ya saben los factores de riesgo. Antes se los conocían como las 4F, el 40, el FART, etcétera, etcétera. Ya no recuerdo los demás. Pero bueno, ahora aquí los factores de riesgo son mujeres de 40 años, obesidad, embarazo, fármacos, lipidemias, enfermedades hepáticas y metabólicas. Y quien nos dice la guía de práctica clínica, obviamente la misma respuesta. ¿Sale? 40 años, obesidad, embarazo, fármacos, enfermedades de lillium, dislipidemia, enfermedades hepáticas y metabólicas. Bueno, vámonos con la siguiente. Estudio de imagen de primera lección para el diagnóstico de colesistitis o colelitiasis. Bueno, entonces aquí estudio de primera lección. Para el diagnóstico de colesistitis o colelitiasis. En estos pacientes sabemos que es de ley realizarles un ultrasonido. Es el estudio que obviamente le vamos a hacer, ¿no? Nunca vamos a mandar a un paciente con colesistitis o colelitiasis a una resonancia, a una gamografía con tecnesio 99. ¿Sale? Entonces aquí el ultrasonido es el estudio de primera lección. O incluso en un caso clínico que te pongan acerca de un paciente que tiene colesistitis, cólico biliar o incluso colelitiasis. En el estudio de primera lección tiene que ser el ultrasonido. ¿Sale? Que no dice guía de práctica clínica. Principal causa de pancreatitis aguda en México es alcohólica, tabaco, litiasis, biliar o drogas. Bueno, entonces aquí como ya sabemos creo que es una pregunta de baja dificultad. Vamos a ver que la litiasis biliar es la principal causa de pancreatitis aguda en México. Pregunta con bajo nivel de dificultad, ya sabemos, pero es muy frecuente que te la lleguen a preguntar. ¿Sale? O incluso a poner en un caso clínico de una paciente que tiene litiasis biliar y como hemos visto en los primeros casos, acerca de los cuadros clínicos de la pancreatitis aguda. ¿Sale? Entonces aquí, para irnos un poquito más rápido, vamos a ver en México, las causas más comunes de pancreatitis aguda son la litiasis biliar y el alcoholismo. Pero la más frecuente es la litiasis biliar en México. ¿Sale? Espero que quede claro. Si no, pues puedes poner la pausa al video y leer el complemento de esta evidencia y recomendación de la guía de práctica clínica. Siguiente. Bueno, en el ultrasonido, ¿cuáles son los hallazgos que se reporta en colesistitis? Siempre que mandamos, normalmente se hace un reporte del médico ultrasonografista que nos reporta ciertos datos que son sugerentes al diagnóstico de colesistitis. 10 minutos, 10 minutos les iba a dar, 10 segundos más les voy a dar. Bueno, entonces aquí la respuesta es engrosamiento de la pared vesicular mayor a 5 milímetros, líquido peribesicular, líquido encarcelado, imagen de doble riel, la sombra acústica y los ecos intramurales. Ya son datos un poquito específicos de estudio de imagen, ¿verdad? Pero son de importancia, ¿por qué? Porque vienen en la guía de práctica clínica y son datos que podrían llegar a confundirnos, ¿no? Nos pueden poner este caso clínico, incluso no siendo solamente de este tipo, ¿no? Pueden ser de otros tipos y hay que ir descartando a través de los datos, ¿no? Simplemente por los datos del engrosamiento de la pared es mayor a 2, mayor a 3, mayor a 5. Sí, algunas veces estos datos tienden a confundirnos. Pero, para fines de ENAR, vamos a ver que el engrosamiento de la pared vesicular es mayor a 5 milímetros, ¿sale? Líquido peribesicular, el signo de Morphe, que ya saben cómo es. Lito, la sombra acústica, ¿no? Esa sombra acústica que es la que vemos ahí, todos hemos visto en nuestro internado, en nuestro... Bueno, en la residencia ya que próximamente ustedes van a poder ver cuando manden a un paciente a su estudio de imagen, a su ultrasonido y van a ver que lo reportan ahí, la sombra acústica posterior, ¿no? Bueno, siguiente entonces. Tratamiento no quirúrgico utilizado en colelitiasis, en pacientes que no aceptan tratamiento quirúrgico. Y aquí puse, entre comillas, medicamento que ayuda en la disolución de ácidos biliares. Bueno, entonces aquí, en estos pacientes que no tienen o no tienen la idea o no quieren por ciertos motivos operarse, pues hay un tratamiento que según las dientes prácticas clínicas recomiendan, que es el ácido urso desoxicólico o el queno desoxicólico. No lo digo yo, lo dice la guía clínica, ¿sale? Entonces, esto es para la disolución de los ácidos biliares en estos pacientes que no aceptan tratamiento quirúrgico. No se ha visto mucha aceptación por este tipo de tratamientos, pero al final esos pacientes, por lo que he visto y lo que me han comentado, como quiera termina en el tratamiento quirúrgico, ¿sale? En la colesistectomía. Normalmente estos tratamientos no funcionan a largo plazo y hay recurrencia de que si llegan a eliminar estos ácidos biliares, pues vuelven a aparecer litos, ¿no? Posteriormente a que dejan el tratamiento. Siguiente pregunta, ¿edad más frecuente para la presentación de diverticulitis en pacientes con diverticulosis? 57, 62, 45 o 55 años. Una pregunta de dificultad media. Y bueno, aquí la respuesta correcta es 62 años. No me inventé esta pregunta. ¿Quién dice aquí? La guía de práctica clínica. Entre el 10 y el 25% de los pacientes con diverticulosis, presentarán diverticulitis a la edad promedio de 62 años. ¿Sale? Hay que saber diferenciar diverticulosis de diverticulitis. Se queda de tarea para todos ustedes, para los que no sepan, obviamente. Pero esta es la edad promedio de presentación. ¿Sale? Factor protector para presentar el desarrollo de diverticulosis. Si no entendieron la pregunta, ¿qué factor previene el desarrollo de la diverticulosis? Bueno, entonces aquí la respuesta y de muchas enfermedades, como el síndrome de intestino irritable, etcétera, etcétera, va a ser el alto consumo de fibra. Sí, el alto consumo de fibra se ve con beneficios. Nos dice aquí que la dieta alta en fibra puede proteger contra el desarrollo de la enfermedad diverticular. Perdón, se me fue. Es que me dio un ataque de espasmo laringio, perdón. Pero ya estamos aquí. Y entonces el alto consumo de fibra se nos protege contra el desarrollo de la enfermedad diverticular. ¿Sale? Aquí nos dice que el bajo consumo de fibra y el estreñimiento crónico no son factores de riesgo para desarrollar diverticulosis. ¿Sale? Ahí hay una teoría, muchas teorías que se manejan para la diverticulosis. En realidad no hay una comprobada así específicamente. Antes se decía que el bajo consumo de fibra y estar con mucho estreñimiento. Pero aquí la idea de preco clínica nos dice que estos ya no son factores. Pues la verdad no sabemos cuáles son. Pero ahí se menciona una teoría acerca de la presión intraluminal que hay a nivel de colon, colon sigmoides, donde se presentan más frecuente los divertículos, aunque se pueden presentar en todo, ¿no? En todo el colon. Este... Bueno, entonces aquí la respuesta correcta es el alto consumo de fibra. ¿Sale? Ya en práctica clínica, mata todo, como ya saben ustedes. Tratamiento de elección para pacientes con sangrado de origen diverticular, perdón. Entonces es colectomía, conservador, alta ingesta de fibra y colonoscopía diagnóstica y terapéutica. Bueno, entonces aquí estamos hablando de los pacientes que tienen sangrado con origen diverticular. ¿Sale? Este... Pues como ya saben, los divertículos tienden a padecer sangrados o a presentar clínicas de sangrados en estos pacientes que los padecen. Y aquí el tratamiento pues es conservador, ¿no? Quien lo dice, la idea de práctica clínica nos dice que la mayoría de los pacientes con sangrado de origen diverticular puede ser tratada de manera conservadora sin requerir tratamiento quirúrgico. Ya que el 70 al 90 remite de manera espontánea. La colectomía subtotal se reserva para aquellos con sangrado masivo. Sale que ya presenten clínica de hipotensión. Estudio más apropiado para el diagnóstico de diverticulitis aguda. ¿Sí? El estudio de imagen más apropiado. Aquí hablando de imagen. Colonoscopía, resonancia TAC o USG abdominal. Pues esta fue pregunta de examen nacional. Y aquí la respuesta es la tomografía computarizada de abdomen y pelvis. Obviamente solamente te venía como tomografía. Pero es importante que ustedes lo sepan. La tomografía de abdomen y pelvis es el estudio más apropiado para el diagnóstico de diverticulitis aguda. Bueno, esta se ha visto con más sensibilidad y especificidad para ese diagnóstico. Y me gustaría que alguien en los comentarios dejara el por qué no se realiza colonoscopía. Bueno, ya sabiendo esta respuesta, vámonos con la siguiente. De acuerdo a la clasificación de Hinchy, ¿qué encontraría en un estadio 4? Hablando de diverticulitis aguda. Peritonitis fecal, peritonitis purulenta, el absceso intraabdominal o pélvico o inflamación pericólica. Si ustedes conocen, pues se pueden identificar las 4P. Bueno, entonces estamos hablando de la clasificación de Hinchy. Y aquí la respuesta correcta, pues ya en estos estadios es una peritonitis fecal. Ya en un estadio anterior, vamos a ver la peritonitis purulenta. Pero entre el 3 y el 4 se reparten peritonitis purulenta y el 4 peritonitis fecal, ¿no? ¿Quién lo dice? Aparte de los libros de cirugía en diverticulitis aguda, la guía de práctica clínica. Hay que ver los demás estadios. Normalmente preguntan los estadios del 0 al 4. Nunca vi que me preguntaran un estadio 2B, 1A. Pero pues si ya ustedes lo manejan o lo tienen ahora sí que memorizado, pues qué bueno. Hay que rectificarlo porque esa sí fue pregunta de examen nacional. Sí o sí fue pregunta de examen, ¿sale? Tratamiento quirúrgico empleado en diverticulitis con clasificación Hinchy 3 y 4. Colectomía, colectomía con anastomosis, cirugía de Harman o cirugía de Wiple. Bueno, entonces en estos pacientes se ha visto que hay un tratamiento quirúrgico que se debe de realizar a esos pacientes. Desgraciadamente es una cirugía que cambia la calidad de vida de los pacientes y esta es la cirugía de Harman, ¿sale? Entonces habitualmente se realiza un procedimiento Harman en diverticulitis complicada, Hinchy 3 o 4 que ya son peritonitis, ¿no? Sin embargo hay una alta tasa de morbilidad y mortalidad asociada a una segunda cirugía. Sí, como mencionaban algunos cirujanos, con estas cirugías hay una tasa elevada de mortalidad. Sí, incluso si el paciente llega a quedar vivo, las secuelas o las condiciones, la calidad de vida es muy mala. Pero bueno, aquí es el tratamiento de elección en Hinchy 3 y 4. Sale ya para los otros estadios, se necesita otra terapéutica. Siguiente caso clínico, mujer de 30 años con embarazo de 28 semanas, es llevada a consulta por presentar náuseas, dolor en hipocondrio derecho de inicio leve, que posteriormente migró a su fosa ilíaca derecha, incrementando la intensidad en aproximadamente 12 horas. A la exploración física, temperatura de 38, TA 110 sobre 70, frecuencia cardíaca de 100 con 25 respiraciones por minuto. Abdomen con hipersensibilidad, encuadrante inferior derecho. Altura de fondo uterino 25 y frecuencia cardíaca fetal de 140. Laboratorios destacan neococitosis con bandas en uno patológico. Se descarta infección de vidas urinarias y se sospecha de apendicitis aguda. Mencione cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico en la paciente. Bueno, entonces aquí. Pues ya estamos viendo que es un caso clínico de una apendicitis aguda en una paciente embarazada. Bueno, en una sospecha, pero pues tenemos aquí casi casi el 100% de que es una apendicitis aguda, ¿no? Bueno, aquí nos preguntan cuál es el estudio de elección. Ya vimos un caso anteriormente, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué estudio le recomendarías? El USG, la tomografía, se le debería hacer ya la parotomía o una resonancia magnética. Entonces aquí, el estudio de elección es la tomografía. Como vimos, ya tiene sus 28 semanas de gestación. Acuérdense que un cuadro clínico confuso o mayor a las 20 semanas de gestación, ya se debe utilizar la tomografía. Quien dice, la recomendación de la guía de práctica clínica, cuadro clínico dudoso y gestación mayor de 20 semanas se realiza tomografía. Durante el primer y el segundo trimestre, el ultracenido abdominal es el método de elección. ¿Sale? Entonces, ya vimos este caso clínico. Espero que ya les quede. Ya son dos casos clínicos que vemos así. Y, bueno, espero que ya quede confirmado cuáles son los estudios que se deben utilizar en este tipo de pacientes. La apendicitis en la embarazada se puede preguntar porque es de los padecimientos que, como ya dijimos, el más frecuente de tipo no obstétrico. ¿Sale? Mujer de 29 años de edad con obesidad acude a urgencias a referir fuerte dolor abdominal. A la exploración existe dolor a la palpación en cuadrante superior derecho. Alguien en los comentarios debe dejarme qué significa eso o qué indica eso. ¿Sale? Déjenlo en los comentarios. Además, acompañado de ictericia, de conjuntivas y coluria. Laboratorios reportan aumento en la bilirrubina, fosfatats alcalina y transaminas acéricas. Menciona cuál es el diagnóstico más probable. Bueno, ahí nada más me faltó agregar en lo de la exploración. Existe el dolor a la palpación en cuadrante superior derecho. Pues que me digan qué signo es, ¿no? Qué signo es para hacerlo más fácil. Entonces, el diagnóstico más probable para este paciente es... Es decir, el diagnóstico más probable para este paciente es... Bueno, entonces, esta paciente tiene los factores de riesgo para presentar enfermedades de la vesícula. ¿Sale? Fuerte dolor abdominal. Y a la exploración y a la palpación en cuadrante superior derecho. Solamente al tocar pasa este signo, que es el signo de Murphy. Obviamente, muy correcto los que lo hayan contestado. Además, acompañado de ictericia, de conjuntivas y coluria. ¿Sale? Entonces, el aumento de la bilirrubina, por eso es la ictericia, la fosfatats alcalina y la transaminas acéricas. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de una colidocolitiasis. ¿Sale? No de un síndrome de mirisi, no un cólico biliar. Por el simple hecho de traer esa ictericia, pues hay algo que nos está obstruyendo ahí la vía biliar. ¿Sale? Probablemente sea un lito. Entonces, siguiente caso clínico dice así. Hombre de 55 años, trabaja como conductor de trailer. Cuenta con antecedente de diabetes meitus tipo 2. Acude por presentar dolor, aumento de temperatura, enrojecimiento y salida de pus en región sacrocoxigia. A la exploración se encuentra con temperatura de 38.3, TA de 139.90, frecuencia cardíaca de 100, hemoglobina glucosilada de 7 y región sacrocoxigia con eritema. Además, en esa región presenta aumento de temperatura y salida de material purulento. Menciona cuál sería el diagnóstico clínico más acertado. Absceso anal, fistula anal, enfermedad pilonidal o absceso perineal. Bueno, entonces aquí estamos hablando de una enfermedad pilonidal o el quiste pilonidal. ¿Por qué? Trae todos los factores de riesgo, el estar sentado muchísimo tiempo o también te lo pueden asociar a constante traumatismo. ¿Cuáles son los pacientes que pueden presentar constante traumatismo en esta región? Sacrocoxigia son los pacientes que manejan motocicletas o incluso en jinetes de caballo. Entonces todo esto quiere indicar que presenta este quiste con la salida de pus y obviamente se presenta en esta región. ¿Sale? No puede ser un absceso perineal, ¿no? Ni una fístula anal. Bueno, aquí todos los signos y síntomas que nos recomienda aquí la guía de práctica clínica para realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Más detalladamente, ¿no? Estudio de imagen de elección en la enfermedad pilonidal. Tacto rectal, anoscopía, USG endoanal o endorectal o visualización de las lesiones. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la enfermedad pilonidal, pues podemos hacer un USG endoanal y endorectal. ¿Sale? En caso de duda diagnóstica, ya sabemos, ¿no? Son los estudios recomendados y es punto de buena práctica. Tiene muchísimo valor. ¿Sale? Entonces esto saca de su GPC. Son medicamentos que pueden agravar la sintomatología asociada a insuficiencia venosa crónica. Ácido retinóico, antibióticos, anticonceptivos o antifúngicos. Bueno, entonces vamos a ver que los anticonceptivos orales son medicamentos que pueden aumentar esta sintomatología. Igual, la recomendación que nos da la guía de práctica clínica, el uso de anticonceptivos y el tratamiento hormonal sustitutivo aumentan la sintomatología asociada a la insuficiencia venosa crónica. ¿Sale? Pues ya tenemos la retroalimentación de esta pregunta. Vámonos a la siguiente. Se trata de paciente femenina originaria de la Ciudad de México. Actualmente trabaja promocionando anuncios publicitarios, por lo que se mantiene por la mayor parte del día recorriendo las calles y acude a tu consulta por presentar pesantes, dolor, plurito, cansancio y calambres musculares en sus miembros inferiores. Además, ella refiere que este dolor se agrava obviamente con el calor y mejora con el reposo. Además, que con el frío este dolor se calma, obviamente el dolor se agrava con el calor y mejora con el reposo y el frío, que era lo que quería tratar de decir con esta parte última. ¿Sale? Con estos datos, mencione usted cuál es el diagnóstico más probable. Insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa, insuficiencia arterial periférica o celulitis. Bueno, entonces con todos estos síntomas, pues sabemos que es una persona que está mucho tiempo caminando, se encuentra en bipedestación la mayor parte del día y además presenta esta sintomatología. Normalmente, pues en las mujeres podemos ver esta sintomatología. Pesante, plurito, dolor que se agrava con el calor y mejora con el reposo y el frío, ¿no? Bueno, entonces todos estos signos y síntomas son de insuficiencia venosa crónica. Y aquí podemos ver las recomendaciones. El dolor de las extremidades inferiores, pues tiende a ser indicativo o no, pero acompañado con todos estos síntomas, el dolor, el plurito, el cansancio en estos miembros inferiores, que empeoran con el ortostatismo o con el calor y mejoran con el decúbito y el frío y mediante la elevación de las extremidades inferiores. ¿Sale? Pues ya con estos signos y síntomas, pues ya son más compatibles con el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica. ¿Sale? ¿Son factores de riesgo para la presencia de enfermedad arterial periférica? Bueno, entonces estos son los factores de riesgo para la enfermedad arterial periférica. Edad, tabaquismo y diabetes. ¿Sale? La edad, el tabaquismo y la diabetes son factores de riesgo con una fuerte asociación para el desarrollo de enfermedad arterial periférica. Pregunta de Guía de Biblia Clínica. A mi parecer, baja dificultad. Y entonces vemos la siguiente. Hombre de 45 años de edad con antecedentes personales de colesistectomía hace 3 meses. Erge, síndrome de colon irritable. Es llevado a urgencias por dolor abdominal intenso, vómito e incapacidad para evacuar desde hace 24 horas. ¿Sale? Entonces, a la respiración física, temperatura de 37, frecuencia de 90, 130, 80, abdomen distendido. Con dolor a la palpación profunda. Biografía simple de abdomen con asas intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos. Menciona cuál es el tratamiento de elección para el paciente. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el paciente? Bueno, estos casos son sí o sí, sí o sí, sí o sí. Casos que has visto en tu, si estás en un consultorio de urgencias, son casos muy frecuentes, ¿no? Son los casos de obstrucción intestinal que llegan a el servicio de urgencias muy, muy seguido. Entonces, ¿por qué es un cuadro de obstrucción intestinal? Como sabes, como dices, pues tiene el antecedente de esta colexistectomía. Y sabemos que entre las primeras causas de obstrucción intestinal, pues son las bridas y las adherencias. Entonces, estos antecedentes de cirugías anteriores, pues tienden a realizar este factor de riesgo, ¿no? Herge, síndrome de colon irritable, pues no son muy importantes. Pero, pues aquí nos dice que hay dolor abdominal intenso. Además, vómito. Obviamente está obstruido este paciente. Dolor. Incapacidad para gases o para evacuar. El abdomen distendido, pues ya, aquí nos dice, además los niveles hidroaéreos, ¿sí? Y las asas intestinales dilatadas. Esto quiere decir que es una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento de elección para este paciente es el conservador a través de la sonda nasogástrica. Sí, esa sonda nasogástrica que salva a esos pacientes de una cirugía. Entonces, a tu próximo paciente que veas con obstrucción intestinal, vas a ponerle rapidito su sonda nasogástrica. Hasta el cirujano te va a amar cuando le digas eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice la guía? Pacientes con sospecha o diagnóstico de oclusión intestinal por adherencia se colocará sonda nasogástrica o tubo intestinal largo. Hay que preferir la sonda nasogástrica, ¿no? El 90% de los pacientes mejoran con sonda nasogástrica o el tubo naso intestinal a lo largo de 48 a 72 horas, ¿sale? Entonces, aquí el tratamiento es conservador. Entonces, en caso de que el tratamiento conservador no funcione, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico en oclusión intestinal? Persistencia del hilo mecánico por 3 días, trenaje mayor a 500 al tercer día, edad menor a 40 años, obstrucción completa del intestino delgado. Antecedentes de apendicitis, volumen menor a 50 por sonda nasogástrica o fallo en el procedimiento para aplicación de sonda nasogástrica. Hay fallo al interno poniendo la sonda nasogástrica. Antecedentes de apendicitis, volumen menor a 50 por sonda nasogástrica. Antecedentes de apendicitis, volumen menor a 50. Bueno, entonces aquí vamos a ver que las indicaciones de tratamiento quirúrgico son la persistencia del hilo mecánico por 3 días, el drenaje mayor a 500 al tercer día, edad menor a 40 años y la obstrucción completa del intestino delgado. Son indicaciones sí o sí para operar a esos pacientes. ¿Quién lo dice? La guía de práctica clínica, ¿sale? De obstrucción intestinal, obviamente, ¿sale? Entonces, siguiente pregunta. Hombre de 60 años con antecedentes personales de enfermedad ácido péptica por infección crónica de helicobacter pylori. Acudo a urgencias por presentar dolor abdominal intenso de inicio súbito. Además de todo eso, a la exploración física, rigidez de la pared abdominal y disminución de ruidos intestinales. Se sospecha de úlcera péptica perforada. Mencione cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico de este paciente. ¿Sale? Entonces, cuando se presenta la úlcera péptica perforada, se realiza un estudio. Bueno, entonces, aquí estamos hablando de este paciente que tiene la enfermedad ácido péptica, ¿sí? Tiene este dolor de inicio súbito y transfectivo. Algunas veces lo puede mencionar como ardoroso, ¿sí? Para que identificamos este dolor de la úlcera péptica. Pero bueno, ya aquí estamos hablando de la úlcera péptica perforada. Así que te deben de poner un poquito más de datos ya que tienen tendencia a la hipotensión, ¿no? Esos pacientes, ¿sale? El estudio de elección para esos pacientes, obviamente, va a ser una radiografía. La radiografía va a ser de tórax, ¿sale? Entonces, ¿por qué esta radiografía se debe realizar en bipedestación? Pues es sugestivo ya cuando sale este aire de la cavidad gastrointestinal, pues tiende a justificarse, ese aire tiende a irse a nivel del diafragma y se puede ver un signo, ¿no? Este aire debe ser subdiafragmático ante la sospecha de perforación, ¿sale? Entonces, es el primer estudio que se debe realizar en estas pacientes con úlcera péptica perforada, ¿sale? Si hay alguien que sepa o alguien que haya estudiado acerca del tratamiento, cómo se llama el parche que se utiliza para los pacientes que ingresan a quirófano por una úlcera péptica perforada. Si alguien conoce cómo se le llama ese tratamiento, ¿qué se realiza a esos pacientes que necesitan tratamiento quirúrgico por úlcera péptica perforada? Dejen su comentario abajo. ¿Mayor pico de incidencia de apendicitis en la edad pediátrica? 10 a 12 años, 6 a 10 años, 5 a 2 años, 3 a 4 años. Bueno, preguntas de cirugía pediátrica también pueden venirte. Y aquí la respuesta correcta es la mayor incidencia a los 6 y a los 10 años. ¿Quién lo dice? La guía de la práctica clínica. ¿Qué dice? En la edad pediátrica la mayor incidencia de apendicitis es entre los 6 y los 10 años de vida. Sale más frecuente en el género masculino. Todo nos pasa a los hombres. En niños con sospecha de apendicitis, la trea del laboratorio que apoya fuertemente el diagnóstico de apendicitis. Han de decir que vienen muchas preguntas de apendicitis, pero fue lo más, lo más que vino en mi examen nacional. Apendicitis. Sale, así que no quiero que los agarren en curva. Y bueno, aquí la respuesta correcta, obviamente, es una pregunta que al menos yo no sabía hasta que leí la guía de práctica clínica de apendicitis. Pero la leucocitosis, la neutrofilia y la proteína C reactiva elevada, sobre todo en el caso de la proteína C reactiva, ¿verdad? Porque los demás sí son criterios de alvarado, pero no incluyen a la proteína C reactiva. Pero la GPC nos incluye esto, ¿no? La llamada prueba triple, que sugiere un cuadro altamente sugestivo a apendicitis. Cuadro clínico, PCR arriba de 8 microgramos por mililitro, leucocitosis mayor a 11.000 y neutrofilia arriba de 70.000. Y esta triada otra vez, que es la misma, ¿no? Bueno, entonces, si no lo sabían, ahora lo saben. Y como les digo, GPC de apendicitis. Hombre de 55 años de edad, de ocupación albañil, sobrepeso grado 2, acude a consulta por presentar adormecimiento y dolor en pierna derecha. Menciona el signo que nos daría una alta probabilidad de compresión radicular. Dolor en el pie, parecias en muslo y pierna. Bueno, aquí la alta sospecha sería aquí. Y la respuesta es la parecia en muslo y pierna. ¿Y qué nos dice la guía de la práctica clínica? Que la presencia de parecia aporta una alta especificidad. Sí, obviamente, esto es con la clínica, ¿no? Al diagnóstico de compresión radicular. Por lo que su presencia prácticamente confirma su diagnóstico. Sale entonces esto correspondiente a la compresión radicular. Estudio de elección en sospecha de apendicitis en el paciente pediátrico. TAC, gamografía con tecnesio 99, USG Doppler o ultrasonido. Bueno, aquí entonces ya estamos hablando de sospecha de apendicitis en el paciente pequeño. ¿Cuál es el estudio de elección? Pues el ultrasonido. No vamos a poder hacer una tomografía. No es muy fácil realizarle una tomografía a un niño. Tampoco va a ser fácil realizarle una gamografía. El USG Doppler, pues no tendría mucho caso realizárselo. Así que el ultrasonido sería el estudio de elección. Indicar ultrasonido en casos de diagnóstico de sospecha de apendicitis. Sale. Lo marcamos ahí en GPC de apendicitis. El tipo de cáncer más frecuente. Ocio en adultos en México es. Sarcoma de Ewing. Tumor de hueso epiteloide. Condrosarcoma o osteosarcoma. Unas preguntas de traumatología. También nos vienen bien. Aunque no es mucho lo que preguntan. Pero sí es importante tomar en cuenta este tipo de preguntas de traumatología. Que podrían ser las más frecuentes. ¿Sale? Entonces hay que seguir estudiando. Es mi recomendación. Aún así, seguir leyendo traumatología. Traumatología. Los resúmenes. Lo más importante. Y el tipo de cáncer óseo en adultos en México es. Obviamente el osteosarcoma. ¿Qué nos lo dice? La GPC de osteosarcoma. Cáncer más. La causa más frecuente de cáncer primario de hueso. Con una incidencia de 2 a 3 en. Pues aquí nos dice. No sé si es un millón al año. Pero es muy alta la incidencia en estos pacientes. Para ser la más frecuente, ¿no? En adultos. Escolar de 10 años de edad. Sin antecedentes de importancia para el padecimiento. Es llevado a consulta por presentar dolor de rodilla. Caracterizado por ser continuo. Sin mejoría en el reposo. Ni la administración de analgésicos. A la exploración física. Signos vitales dentro de parámetros normales. Limitación funcional de la articulación. Aumento de volumen localizado en fémur distal. Con red venosa colateral. Ahí hay algo raro. Se sospecha de tumor óseo. Se le realizó una radiografía. La cual presenta hallazgos sugestivos de procesos neoplásicos. Sale. Se sospecha de osteosarcoma. ¿Por qué? Porque hay figuras o imágenes sugerentes. En formas de rayos de sol. Y además el triángulo de Cotman. Entonces en el caso de la osteosarcoma. Cuál es el principal sitio de metástasis. Que se presenta en este tipo de neoplasia. En el hígado. En el pulmón. En el cerebro. O en el riñón. En el pulmón. En el pulmón. En el pulmón. En el pulmón. bueno entonces aquí estamos hablando de cuál es el sitio más frecuente de metástasis en los pacientes con osteosarcoma y el pulmón desafortunadamente es uno de los sitios más frecuentes de metástasis en estos pacientes entonces aquí está la respuesta de la guía de práctica clínica manifestaciones infrecuentes de los osteosarcoma son las metástasis pulmonares entonces obviamente aquí hablando de que no son las manifestaciones más frecuentes obviamente hablando de signos y síntomas pero en las metástasis pulmonares son las más frecuentes complicación más frecuente de apendicitis durante las 24 y las 72 horas infección, agrenda, perforación o DHE bueno una pregunta con bajo nivel de dificultad vamos a irnos más rápido y aquí la respuesta es la perforación como les digo perforación más frecuente complicación entre las 24 y las 72 horas dice adolescente de 13 años con antecedente apendicitis y hernia inguinal ¿qué dice en otro caso de apendicitis? no, pues no, resuelto quirúrgicamente he llevado a consulta por presentar pérdida de peso y dolor de rodilla que se exacerba durante el ejercicio y disminuye con el reposo pero que no desaparece por completo entonces aquí a la exploración física signos vitales dentro de parámetros normales masa palpable de 4 centímetros en la diáfisis del fémur derecho o sea que hay un tumor fija a planos profundos no móviles presencia de red venosa colateral en muslo derecho se sospecha de sarcoma de Ewing por lo que solicitan estudios moleculares y de imagen mencione que traslocación genética es patognomónica de dicha entidad esta si puede ser una probable pregunta de examen nacional ¿cuál es la traslocación genética en esta enfermedad que es el sarcoma de Ewing? entonces hay que ver que en la traumatología pediátrica lo más importante aparte de las fracturas lo que más pueden preguntar son neoplasias neoplasias a nivel de hueso y en niños entonces aquí la respuesta correcta es la traslocación T1122Q24QL2 que sería la respuesta correcta y es la traslocación genética que más se involucra o es patognomónica del sarcoma de Ewing y aquí tenemos la retroalimentación que esta traslocación está presente en el 85% de los casos y es considerada patognomónica ¿sale? y bueno esta es otra de traumatología mujer de 25 años de edad sin antecedentes de importancia para el padecimiento llevado a urgencias por presentar lesión en el tobillo relacionado con el uso de zapato de tacón alto y al interrogatorio se describe una inversión brusca del pie durante la deambulación ¿sale? obviamente estamos hablando aquí de una ya de una exploración física con articulación de tobillo estable dificultad para la deambulación en puntilla y prueba de cajón anterior positiva con desplazamiento de 4 milímetros en sentido posterior mencione cuál es el ligamento más probablemente lesionado que corresponde con la clínica del paciente ligamento peroneoastragalino anterior el posterior o ligamento perocalcáneo anterior o posterior ya pues aquí podemos estar hablando hasta de un esguince del tobillo entonces aquí el ligamento más que más se tiende a lesionar con este tipo de lesión o esta enfermedad este es el ligamento peroneoastragalino anterior o sea le es una pregunta que siempre que lees este tipo de de enfermedades de traumatología pues te tienden a preguntar cuáles son los ligamentos o cuáles son los los huesos que normalmente o donde se llegan a insertar ¿no? pero en el caso de de la lesión ahí a nivel del tobillo pues uno de los ligamentos más frecuentemente lesionados pues es este ¿no? el astragalino anterior hombre de 30 años de edad con antecedentes familiares de pancreatitis crónica y alcoholismo acude a urgencias por dolor intenso en abdomen y refiere que comenzó después de una comida copiosa con la familia se sospecha de pancreatitis aguda menciona cuál es la etiología más frecuente asociada al cuadro clínico del paciente litiasis biliar alcoholismo herencia o drogas bueno pues aquí probablemente muchos fueron por la biliar pero pues estamos hablando de una pancreatitis crónica ¿no? aquí hay que recalcar que nosotros debemos de ver los antecedentes de pancreatitis crónica y el alcoholismo ¿si? entonces aquí nos están casi dando la respuesta ¿no? el alcoholismo aquí es la etiología más frecuente asociada al cuadro clínico de nuestro paciente ¿sale? entonces preguntas de perdón de oftalmología son preguntadas también fueron muy preguntadas en el examen nacional pero estas estas preguntas fueron clásicas ¿no? estas de conjuntivitis de orzuelo de chalación tracoma y quistes ¿sale? estas preguntas vinieron sí o sí en el examen nacional espero que también las vengan y podamos identificarlas ¿sale? mujer de 29 años de edad sin antecedentes personales acude a la consulta por presentar inflamación en el párpado derecho desde hace dos semanas a la exploración ocular agudeza visual 2040 está conservada y uno de los subcutáneos en el tarso derecho bien definido de 2 a 3 milímetros de diámetro en conjuntiva tarsal una pequeña púsula de un milímetro dolorosa durante la manipulación del párpado mencione cuál es el diagnóstico más acertado del paciente si no sabes diferenciarlo es fácil ¿no? por ahora no lo voy a decir porque si no hecha a perder el caso clínico pero en la retroalimentación bueno entonces aquí la respuesta correcta es el orzuelo vamos a diferenciar el orzuelo y la chalación el que es rojito es el orzuelito ¿sale? y el que es durito es la chalación entonces una por así decirlo ¿no? como te lo explican algunas veces un ojito rojito es el orzuelito ¿no? y la chalación pues va a ser simplemente una tumulación o una masa que incluso no se presenta con inflamación solamente es la pequeña el pequeño nódulo que se encuentra aquí en el ojo ¿no? como podemos identificar también pues por los datos clínicos que se presenta aquí en la paciente ¿no? nos dice la pequeña pústula incluso tiende a presentar este enrojecimiento y dolor incluso signos de inflamación ¿no? mientras que en la chalación no se presenta todo esto o sea así de simple así de fácil pero en el examen nacional nos preguntaban ¿cuál era la glándula afectada? ¿qué tipo de glándula se afectaba ya sea en el orzuelo o en la chalación? ¿sale? para que lo tengan en cuenta esto fue preguntado y eso o sea si se podía identificar un caso clínico así pero donde nos agarraban en curva era en las glándulas que se afectaban tanto en el orzuelo como en la chalación así que tenganlo presente estudienlo para que ustedes si en caso de que llegaran a preguntar eso tengan esas respuestas correctas esto hace la diferencia de créanme créanme dice a veces la inflamación es difusa y no localizada y no existe pústula evidente es necesario darle una vuelta a los párpados y examinar la conjuntiva tarsal una pequeña pústula es diagnóstico de orzuelo interno pero en este caso pues es clínico es identificarlo pero esto clínicamente es un orzuelo ¿no? hombre de 50 años de ocupación guerrero acude a urgencias por presentar dolor intenso en ojo derecho posterior a un trabajo de esmerilado al interrogatorio refiere sensación de cuerpo extraño que se agrava con el movimiento del párpado y fotofobia a la exploración ocular se aprecia cuerpo extraño corneal de características metálicas mencione cuál es el tratamiento de elección para este paciente paciente que te ha llegado al servicio de urgencias vamos a tomar un poco de agua chicos pues ya me está pegando la post pero vamos a terminar este video vamos a terminarlo vamos a terminarlo sale entonces es el paciente que ya te ha llegado por que es un guerrero no sé es un carpintero que por no usar equipo de protección personal se le insertó algo en el ojo no sabemos qué le revisamos el ojo y pues ahí se encuentra el cuerpo extraño ¿no? entonces ¿cuál es el tratamiento de elección para estos pacientes? obviamente tú no lo vas a extraer no le vas a poner anestesia tú no le vas a extraer ese cuerpo ni le vas a dar antibiótico no le vas a poner ninguna vacuna el tratamiento es conservador y enviarlo con el especialista creo que no se las recalqué en la pregunta anterior donde nosotros hacíamos la interconsulta con ginecología y obstetricia pero va a haber ciertas preguntas donde nos refieran envío con el especialista esas preguntas pues tienden a ser las correctas ¿no? que se vea nuestra capacidad también de referir al especialista si todas esas referencias que tú has hecho en el servicio social tienen una pregunta bien en el examen nacional si referiste mucho pues tú automáticamente vas a contestar estas preguntas bien ¿no? pero chicos aquí yo les recomiendo que lean muy bien como les digo es un examen para médicos generales ya nosotros le dejamos lo demás a los especialistas en este caso si no está en nuestras manos dar un buen manejo pues no se lo damos incluso para nuestra vida profesional si nosotros vemos que no podemos hay que referir a estos pacientes para que tengan un mejor tratamiento y un mejor pronóstico ¿no? entonces aquí que dice cuando se observe o se sospeche de cuerpo extraño corneal el médico de primer nivel podrá revertir el párpado para determinar si existe cuerpo extraño en el párpado que podrá ser retirado en ese momento cuando el cuerpo extraño se encuentre sobre la cornea deberá realizar envío para que el cuerpo extraño sea retirado por un oftalmólogo ¿sale? entonces aquí igual nosotros teníamos a nuestro paciente con cuerpo extraño en la cornea y como les digo yo no hice o no quiero inventarles lo que les digo sino que aquí la guía de práctica clínica nos lo dice ¿no? con esto con un punto de buena práctica ¿sale? entonces crean lo que les digo la principal etiología de la hemorragia vitria es trauma ocular retinopatía hipertensiva retinopatía diabética o hipertensión arterial sistémica bueno aquí una pregunta de bajo nivel de dificultad y aquí la principal etiología de la hemorragia vitria es la retinopatía diabética reportes indican que las principales causas incluyen desprendimiento de retina y según Rabinowitz de acuerdo a la GPC en su estudio reporta como etiología más frecuente a la retinopatía diabética proliferativa y el trauma ocular ¿sale? hipertensión oclusión de la rama etcétera etcétera pero aquí la retinopatía diabética es lo más frecuente y aquí nos lo dice la GPC hombre de 27 años de edad con antecedentes personales de acné vulgar acude a consulta por presentar inflamación y hipersensibilidad ya aquí vi que falta la imagen pero bueno vamos a sacar ese caso clínico en párpado derecho desde hace tres semanas a la exploración agudeza ocular agudeza visual de 20-40 no hay este pérdida de la agudeza visual blefaritis derecha nódulo subcutáneo en tarso bien definido elevado no doloroso y aproximadamente de 4 milímetros de diámetro entonces aquí ya si ustedes se lo imaginan el párpado no tiene inflamación tiene este nódulo bien definido sin dolor y el paciente te refiere tengo una bolita aquí en mi ojo ¿cuál es es el diagnóstico? entonces pues diagnóstico sin imagen esto lo dejé casualmente porque en algunos exámenes nacionales pues ¿qué? o sea vienen diagnósticos de imagen pero sin imagen ¿sí? o sea ustedes vayan preparados también para que se imaginen las características de la enfermedad ¿no? no crean que lo hice a propósito no crean que lo hice con esa intención solamente quiero que ustedes vayan bien preparados para ese examen ¿sale? para que encuentren la clínica y puedan contestar preguntas así donde se dicen de acuerdo a la imagen y la imagen no viene ahí ¿sale? entonces ¿qué es lo que tú quieres hacer? vas a reclamar si tú reclamas este o sea ni siquiera te da tiempo ni siquiera te da tiempo para que vengan a ayudarte a responder porque sientes que cuando tú quieres parar estás perdiendo el tiempo ¿sale? así que hay que imaginarnos creo creo que te sirve más el tiempo para contestar otra pregunta que para estar reclamando cosas entonces van bien preparados para este tipo de imágenes y la respuesta aquí es una chalación ¿sale? creo que dijo el suelo pero la respuesta correcta aquí es chalación esa bolita bien definida o ese nódulo subcutáneo bien definido es correspondiente a una chalación y el nódulo subcutáneo en el tarso bien definido no doloroso ¿sale? lesión única o múltiple pues no pues ya no tiene nada más puede ser recurrente puede drenarse a través de la piel ¿sale? bien definido no doloroso y hombre de 50 años de edad con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 acude a la consulta por dolor enrojecimiento e inflamación en párpado izquierdo y inicio agudo adeclaración ocular o desavisal conservada conjuntiva atrasal con una reacción redondeada de 3 milímetros de inflamación y muy dolorosa entonces aquí estamos hablando ¿de qué? de una ¿de qué? de un orzuelo obviamente pero esta fue pregunta mencione cuál es la glándula que se encuentra afectada en el paciente de 6 meibomio glas o esquer pues ahí nos agarraron en curva yo si lo acepto nunca creí que me fueran a preguntar esto en el examen nacional vinieron los diagnósticos de charlación y de orzuelo pero igual me hicieron estas preguntas glándula afectada en el orzuelo la glándula de meibomio y bueno aquí terminamos con este simulador espero que les sirva y ya los veo a todos ustedes así apenas que inició el mes van a iniciar o empezarán a estudiar verdad pero no creo creo que ya ustedes ya se prepararon ya están listos para este examen nacional y recuerden que deben seguir estudiando si aún creen que les falta sigan estudiando y una semana o dos semanas antes del examen nacional pues ustedes pueden parar su estudio también es bueno recomendable que paren su estudio que ya no se estresen ya no se esmeren con todo lo que lo que les hace falta el médico no va a saber todo no va a saber todo yo les aseguro que no hay un médico que sepa de todas las enfermedades que tienen o preguntan en el examen nacional sale a todos les va a salir una respuesta mal sí o sí no hay 10 en este examen nacional así que no se estresen yo sé que van a dar lo mejor de ustedes y van a salir adelante en este examen muchos muchos siguen intentando van por su tercera su cuarta su quinta opción y ahí siguen dándole no hay no hay límites hasta que les digan que no pueden hasta ese día ustedes van a dejar de intentar hacer el examen nacional pues bueno espero que les haya gustado ya la post nos está dando un poquito de sueño pero bueno aquí estamos para cumplirles este simulador de cirugía general y les recuerdo que si ustedes no se han suscrito todavía al canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que reciban los nuevos vídeos de el canal bueno sin más yo me despido espero que les haya gustado este vídeo y les mando un saludo y un fuerte abrazo sé que les va a ir bien en el enar y no sean como patricio sale bueno que tengan una linda noche y nos vemos chao la linda noche y Gracias por ver el video.